Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Iglesia Católica conmemora vísperas de la solemnidad de la Santísima Concepción de María. El Ministerio de Salud reporta 74 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. UNICEF estima crecimiento de migraciones para el próximo año, donde 3,5 millones de niños y niñas se verán afectados. La Cruz Roja Nicaragüense dispondrá de unos 2.000 voluntarios a nivel nacional en estas festividades marianas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.